Ramos, sobrino al fondo, la saga peruana. Aquí está Ramos, espera Callens por derecha, está en víncula. Fecha 13 de las eliminatorias y lo vivimos aquí en Latina. Somos el canal oficial de la selección. Sergio Ramos. Renato Tapia, pide la pelota Miguel Trauco. Está muy cerca Alexander Callens. Aquí está Sergio Ramos. Ramos maneja la pelota por la derecha, en víncula. Balón hacia adelante buscando a Carrillo. Otra vez Christian Ramos, juega por el medio. Sergio Peña recibe la pelota. Pintra para que vaya a Cueva en una. Con la padula, descarga por izquierda, buena pelota. Trauco libre, ataca a Trauco, se mira el equipo peruana. Centro, primer para el cabeza. ¡Seguro! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! De la blanca y roja tuya, de la blanca y roja mía, de la blanca y roja nuestra. Apareció Christian Cueva para meter un fierrazo, con un fierrazo como el de aceros a la equipa. De cabeza, Christian Cueva aprovechó muy bien. Un frentazo terrible, un frentazo notable para viquear. Para poner el segundo para nuestra selección, gana Perú por 2 a 0. Otra vez el enano maravilloso, otra vez el enano mágico, para poner el segundo para nuestra selección. Gol peruano, gol de Christian Cueva. A ver, no nos salgamos. Algo ha pasado con la celebración, pero vamos a verlo después. Vamos a verlo después, vamos a hablar del gol, Checho. Gran centro de Trauco, notable. Y nuevamente Cueva, ahora sí, atacando, no como extremo, atacando como medio centro. Y Perú haciendo valer la superioridad en el trámite y plasmándolo en el resultado. Gana Perú 2 a 0. Y uva amarilla, después nos contará Fernando, Checho.